Darío Viva era un comunista más, un comunista más, fíjate, hay que, vamos a intentar centrarnos en el espacio de Darío Viva Chávez y todo este asunto, cuando una de las intentonas de Chávez en el 92, una de las intentonas de golpe en el 92, Chávez había engañado a la parte, al componente civil del golpe, había dejado por fuera a sus amigos de aquel entonces del partido Causa R, había dejado por fuera a Alí Rodríguez Araque, a Aristóbulo Istúrez, a Pablo Medina, no les entregó las armas, Chávez tomó otra ruta para llegar a Caracas y no la ruta donde se había quedado con ellos. Bueno, dentro del distinto componente civil y todo lo demás, siempre estaban viejos comunistas que estaban metidos ahí, que son eternamente parte de lo que deforma una sociedad hoy, mañana y siempre. Bueno, Darío Viva era parte de ese hotel, era portero o chofer en el Instituto Nacional de Nutrición y entonces él tuvo que romper candados y todo para poderse meter de nuevo porque él tenía debajo de algún lugar guardado una caja con bote pitola. Bueno, ese fue su gran aporte para la revolución. Después, eso le logra esa interconexión, después Chávez en el gobierno, en la campaña, ya en el gobierno, Darío Vivas sabía gritar y encender las masas. Y eso le valió después convertirse en el jefe de movilizaciones en Caracas y movilizaciones nacionales del partido, porque sabía gritar y presentaba a Chávez con mucho furor. Y eso después le valió, por supuesto, cualquier cantidad de cargos a nivel de gobierno. Bueno, eso fue Darío Viva. Hoy, esta semana se murió junto con el chino Khan, otro comunista más. Entonces esta semana dos comunistas menos en el cuento. O sea, que este señor de portero pasó a jefe de gobierno. Sí, pudo haber sido lo que sea. Fue diputado cualquier cantidad de veces y estuvo hasta en comisiones de carácter internacional por parte del partido en nombre de Venezuela. Bueno, Herón hizo lo mismo con un señor que era portero y no sé qué ministerio le dio. Así que eso es normal en esta gente. Desde Calígula. Desde Calígula, sí. Sí, sí, sí. Vaya que sí. Bien. Estados Unidos confisca cuatro buques iraníes que navegaban hacia Venezuela, pero el embajador iraní en Caracas dice que no son de Venezuela, no son de Irán. Fíjate que eso entra también en otra discusión sobre quién son los buques, si los buques son los mismos cuatro buques que son de Venezuela que acabamos de perder con Petrochina. Hay una gran cantidad de confusiones en ese negocio. Entonces, los buques confiscados por los Estados Unidos supuestamente traían de nuevo gasolina. Todo eso está incompleto todavía. Lo que sí está un poquito más completo de la información y es un punto bueno a tratar son los cuatro buques que perdimos con Petrochina. Y son importantes tenerlo en consideración porque forma parte del desmantelamiento organizado del país. Todo tiene que ver en sí con las sanciones. Las sanciones es la excusa para el desmantelamiento. Pero cuando se ve bien la cochinada de cómo se genera la empresa conjunta PDVSA con una empresa china que trabaja para Petrochina. Y cómo está después se aprovechan en el cuento de empiezan, comienzan las sanciones y empiezan de una vez a cambiar contratos aparte y se mezclan estos buques en algo que no tiene que ver con lo que es directamente la producción. Y el socio principal del gobierno, en este caso China, decide que la empresa como tal no puede estar peleando por las sanciones. Por lo tanto, rompe la sociedad y para no perder el dinero se queda con los cuatro buques. Entonces, nosotros acabamos de perder cuatro supertanqueros, cuatro tanqueros de gran calado, de grandes dimensiones. En una forma de este desmantelamiento muy bien organizado que forma parte de este gran robo, del robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Esta es una de las cuotas donde China pica unos cuantos souvenirs más. Entonces, todo lo que está en el mar vinculado con Venezuela tiene destinos bastante extraños. Entonces, estos buques se suman a los otros, se suma al que hablábamos la semana pasada de la Owens, se suma a toda la cantidad de cosas de lo que es el legado de la revolución. De cómo el buen nombre de PDVSA y de Venezuela simplemente hoy es un coleto y es bagazo gracias al proceso revolucionario. Gracias a Chávez. El Wall Street Journal hizo un buen análisis de toda la situación. Dice que los buques iraníes, vean los nombres y todo, que habían sido decomisados en días previos después de que un juez federal lo autorizara, que en este momento se están dirigiendo hacia Houston, Texas, y que se hicieron las confesaciones sin uso de fuerza militar. Sí, son los naturales en este tipo de situaciones. Las compañías de seguro no quieren que se intervenga, eso también funcionó en el otro lado. Entonces, todo se maneja en el orden de intentar tener menos carga a unas sanciones que son reconocidas en todo el planeta. Claro, entonces, el embajador de Irán dijo que los buques cargados con gasolina no tienen nada que ver con Irán, que es una guerra psicológica de la máquina de propaganda de Estados Unidos, que ni los barcos sonido mío, ni el dueño, ni la bandera. Bueno, esperamos. Lo importante es que ya esos cuatro barcos se fueron. Ya esos se fueron y eso complica, por supuesto, complica mal el asunto en Venezuela con respecto al uso de la gasolina. El país petrolero, con la segunda refinería más grande del planeta, la primera reserva petrolera, no tiene ni tendrá gasolina en lo próximo inmediato. Y para conseguir gasolina, ¿cómo está en este momento en la casa en Venezuela? Bueno, tú sabes que aquí existen una serie de estaciones de servicio que venden a lo que se llama precio internacional, ¿no? Ellas tienen todavía combustible con colas pequeñas, colas medianas. Y donde se consigue gasolina a precios subsidiados, las pocas que van quedando ya casi que exclusivamente en Caracas, las colas son enormes, son inmensas, ahí la gente puede asistir nada más es de acuerdo a su número de placa y tienen un máximo de consumo como que es de 120 litros al mes, o 60 litros al mes, no estoy muy seguro cómo queda eso, siempre y cuando ya el periodo, si se te venció el periodo de prueba, tienes que registrarte en una de las plataformas de gobierno, no registrar el vehículo y que tenga la bondad el gobierno de que recibas la dádiva de poder comprar gasolina subsidiada con tu cola de uno o dos días. Detalles. ¿Pero hay que tirar la tarjeta de la patria? Bueno, ya ni siquiera la tarjeta, ¿no? Con la huella digital basta, porque desde que aquí se admitió todo este proceso de levantamiento de información biométrica por parte del Estado con el motivo de las catahuellas para el proceso electoral, todo eso ha ido utilizando el gobierno. Entonces, utiliza el esquema de biopago que instaló a través del Banco de Venezuela y utiliza el esquema de huellas digital para ir registrando a la población dentro de ese sistema. Entonces, tú no puedes comprar combustible de manera libre, sino la cantidad que te toque si utilizas los métodos de gasolina subsidiada, ¿no? Si no, tienes que ir a comprar al precio internacional, el cual es absolutamente impagable para la realidad económica venezolana, ¿no? Es increíble que exista la cola de escribir todo esto, porque todo forma parte de la irrealidad económica que está viviendo Venezuela, la cual es gigantesca. Hoy estamos hablando de que el dólar llegó a los 300.000 bolívares. Si nos ponemos a sumar los 5 ceros... Un dólar, 300.000 bolívares. Sí, si le ponemos a sumar los 5 ceros que le quitó Maduro, si le ponemos a sumar los 3 ceros que le quitó Chávez, el número es simplemente inconfesable, gráficamente. Y tenemos que recordar que cuando Chávez impuso el control de cambio a principios del 2003, final del 2002, el dólar costaba 570 bolívares de aquellos, con todos sus ceros. Entonces ahora es 300.000 más 8 ceros. Más 8 ceros. Ese es el logro de la revolución. Como el país, frente a esa realidad, como el país no estalla. Esa es una pregunta que la respuesta está de anteojito, ¿no? Porque la primera parte de la respuesta es la parte política. Es imposible este nivel de control social sin eso que llaman oposición. Eso que llaman oposición ha sido la posibilidad de poder ir destruyendo a Venezuela de manera democrática y voto a voto. El otro es que la mentira económica que vivía Venezuela, la burbuja económica que vivía Venezuela, en parte mentira, en parte realidad, por el poder del petróleo. Esa burbuja económica es demasiado alta. Entonces, como el gobierno controlaba el asunto del combustible, todavía lo controla a través de estos mecanismos, y controla el costo de los servicios, existe todavía un inmenso desfase para enfrentar la realidad económica del país. Entonces, nosotros hablábamos hace casi dos años de cómo la economía estaba virtualmente dolarizada, y veíamos al mismo tiempo informes de grandes economistas y otra cantidad de imbéciles diciendo que no, no era así, para allá no se iba. Bueno, ahora aquí está la realidad. ¿Por qué? Porque es lo único que podía pasar. Entonces, ahora, hasta utilizar ya el Bolívar como referente es algo que se va perdiendo totalmente dentro del día a día de la gente. Ya en los negocios, tú vas a una ferretería y tú vas a encontrar todos los precios de una vez colocados en dólares. En muchos supermercados es igual. Este, y no hay un referente real, es imposible cuando tú lo sacas a Bolívar, es decir, que puedes comprar ni siquiera un cuarto de lo que contabas, de lo que comprabas hace apenas dos años, porque el ingreso en Bolívar no ha tenido compensación. Entonces, en ese increíble proceso de destrucción, todavía falta en el proceso hiperinflacionario venezolano que los servicios se empiecen a cotizar en sus números reales y que el combustible termine de perder la cuota de subsidio. Eso marcaría un hito nuevo en la hiperinflación venezolana, que si bien hoy es el récord más grande de la historia, sería algo simplemente increíble. Mira, no existe referente. Ya hoy no somos referente absolutamente para nada con eso. Ya se rompieron todos los récords. Si aquí se hiciera algo así con los servicios y lo que queda de combustible, no quiero imaginarlo. La inflación al momento es 4.099%. Y más, y más porque todos esos números, cuando se intenta redondear eso, no se tiende en una serie de realidades. Todo está aguantado también por la parte de los servicios, como te repito. Pero, y es importante que la gente entienda, en cuanto a servicios, ¿qué estamos hablando? Agua, electricidad, y hasta el servicio de orden privado, como telefonía celular, internet, sistema de televisión por cable, todos los mantienen regulados del gobierno. Y estas empresas no han podido renovar equipos, no han podido mantener una plataforma tecnológica de punta. Y son empresas de carácter privado. No pueden porque las leyes del gobierno restringen el cobro. Eso, por supuesto, afecta muchísimo a la calidad del servicio. El asunto es que si los liberas van a ser absolutamente pagables y el país terminará totalmente colapsado, incomunicado y con la epidemia de suicidios multiplicada. Porque parte de la sobrevivencia de la gran mayoría de los venezolanos es que poco ingreso es exclusivamente para comida. ¿Cómo vive la familia que tiene que pagar un alquiler? De verdad, todavía no logro comprenderlo. ¿Cómo viven ahorita, cuando se tenga que enfrentar de nuevo el hecho del inicio de clases? ¿Cómo pagas la matrícula de tu muchacho para la educación privada? Estamos en un caos total y absoluto y no hemos visto todavía ni la mitad de la realidad económica de ese caos. Pero ahora las clases con el tema del coronavirus no creo que empiecen. Y no creo que den clases online. ¿Qué clases online son un chiste, no? Pero existe una plataforma grande de colegios privados que sí están prestando sus servicios completos en ese sentido, ¿no? Una buena serie de clases privadas, de clases online y cada una de estas cosas. Y culminaron el año escolar y, por supuesto, van a dar inicio el año que viene. Y buscarán cómo hacerlo. Eso sucederá. El asunto es allí cómo poderlo costear. Es realmente impresionante. El sacrificio que está haciendo el venezolano promedio por sobrevivir en Venezuela es increíble. Cada vez cuesta más, cada vez se hace mucho más difícil. Eso sin contar con todo lo alrededor que significa, ¿no? Porque todo viene acompañado de una cuota de mucha tristeza, de mucho dolor, ¿no? Y ahora con la pandemia es encontrar todo el tiempo noticias ya de gente que uno tiene referencia medianamente cercana. Mira, se murió. Mira, falleció. Lo tenían encerrado en el hospital de Maracaibo cinco días. No le daban comida hasta que se murió. Y así, esos son los casos que llegan de información común frente a la realidad de lo que está haciendo la pandemia en un país que está absolutamente en crisis y avanzando en su deterioro. Y los números de la pandemia no podemos saberlos porque, obviamente, ninguno de estos gobiernos dice la verdad. Así que, seguro que las cifras están totalmente disfrazadas. No van a dar hasta más lo que está pasando. Nunca sabremos la verdad. Tú sabes que en este tipo de regímenes, y por eso es algo que la gente tiene que entenderlo. En este tipo de situaciones la información oficial es mentira, el rumor es desinformación y la verdad queda oculta hasta que no tiene valor.